¿Tienes una idea increíble, pero sientes que le falta algo más? ¿Qué tal un poco de realidad aumentada? Soy Arleth, consultora de Onirix, y en esta sesión te guiaré en el proceso para crear tus propios diseños. Tu página de inicio tiene todo lo necesario para comenzar, incluyendo algunos de nuestros tutoriales. Para empezar, la sección de proyectos es donde se organizan y gestionan todas tus experiencias de realidad aumentada. Aquí puedes organizarlos, filtrar por tipo de proyecto y acceder fácilmente a las métricas, incluyendo el reporte detallado de las visualizaciones. En la sección de Assets encontrarás todos tus archivos. Desde aquí, puedes subir nuevos elementos y agruparlos en colecciones, además de previsualizarlos fácilmente para ver cómo lucirán en tus escenas de realidad aumentada. No queremos que te pierdas ni un detalle de lo que pasa en Onirix. Aquí es donde publicamos todas las novedades, desde las últimas funcionalidades de estudio, hasta nuevas plantillas y mejoras de nuestra plataforma. Cuando necesites ayuda, el panel de soporte será tu mejor aliado. Aunque el soporte estándar y avanzado solo están disponibles en los planes comercial y growth, siempre puedes consultar nuestra documentación y tutoriales, con muchísimos ejemplos para crear tus propios diseños. El panel de usuarios será como tu centro de control. Encontrará los datos de tu perfil, además de tu código para compartir con tus amigos y obtener hasta 500 vistas gratis. Ahora que ya tienes todo lo necesario para comenzar, ve directo a nuestra librería de experiencias y escoge la que más te guste. Puedes filtrar por características del proyecto o por sectores. Una vez que la tengas, seleccionala y da clic en el botón de añadir estudio. Automáticamente aparecerá en tu lista de proyectos. Onirix Studio es una plataforma sencilla, pero muy potente, para poner en marcha tus diseños de realidad aumentada en web. No te preocupes si al inicio ves demasiadas opciones, es más fácil de lo que parece. Por ejemplo, esta plantilla de tarjeta de cumpleaños se puede personalizar con una foto y después imprimirla para regalar a esa persona especial. Vamos a verla animada y luego cómo editarla en un par de minutos. En el editor verás que hay algunos objetos ocultos. Puedes activar y desactivar su visibilidad con este control ubicado en la parte superior. Además, al lado izquierdo aparecen todos los elementos del proyecto, indicando la categoría a la que pertenecen, si son imágenes, objetos 3D, vídeos o audio. Si seleccionamos esta imagen, notarás que su información está a la derecha. Incluso podemos verla a detalle. Para personalizar el diseño, da clic en reemplazar y sube tu propia fotografía. Eso sí, verifica que las características, como el peso del archivo, sean las óptimas. Puedes ajustar la posición arrastrando con las flechas. O bien, selecciona alguno de estos controles para rotar o modificar su tamaño. Otra función muy interesante de estudio es la posibilidad de añadir eventos. Por ejemplo, tanto el video como la imagen cargan automáticamente cuando inicia la escena, pero esta última aparece después de un tiempo. ¿Cómo lo hicimos? Selecciona el evento correspondiente. Se abrirá una ventana de opciones con el tipo, la acción y el elemento. En el último espacio, elegiremos un par de segundos de demora para que aparezca después del video. Una vez que modificaste la foto, tu diseño está listo y es hora de mostrarlo al mundo. Con nuestro visor 3D, podrás verificar que todo esté en orden. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que no se consumirá ninguna de las vistas disponibles en tu plan. Así podrás ver tu proyecto tal y como se mostrará en pantalla y en cualquier dispositivo móvil. Si te ha gustado el resultado, ya puedes compartir tu proyecto. Copia el enlace, descarga el código QR o inserta el diseño en tu propio sitio web o aplicación móvil. Ahora que ya dominas las funciones esenciales de Onirix Studio, ¿qué esperas para crear tu primera experiencia de realidad aumentada y compartirla? Desde la gestión de tus proyectos y assets hasta el control total de tu cuenta, ya tienes todas las herramientas para darle rienda suelta a tu creatividad con Onirix Studio. Espero que hayas disfrutado de este tutorial. Nos vemos en el siguiente video de Onirix Studio.